¡Suscríbete al canal! El día de hoy tenemos un video emocionante, chidito, elegante, mamastroso Hoy vamos a chetar una cuenta de bot, así un botcito así todo Adán A una cuenta chetadísima, armas permanentes, todo chingón facherito Así que va a estar bueno Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita Porque amigos, hoy llegamos a los 360 mil suscriptores Vamos a los 370 y de ahí a los 400 crack Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like Vamos por esa cuenta de bot, vamos a ello ¡Ya estamos en el Free Fire! Amigos, como les dije ahorita, vamos a chetar la cuenta de un sub ¡Qué buen servicio! Amigos, como pueden ver, pues tiene al Adán Ya le recargué diamantes, ok amigos, esos diamantes van a rendir frutos ¡No averiguaremos! Miren, como pueden ver amigos, este compita tiene Pues casi no tiene skins de armas, las tiene de días No tiene armas permanentes, amigos Pobre cosita fea Y en ropa, pues tampoco tiene mucho que digamos Tiene dos conjuntos, este te lo regalan Miren, casi no tiene nada No amigos, no tiene casi nada ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Ah cabrón! ¡Cómo lo dejé vestido! ¡No mames! ¡Qué asco! Vamos a chetar esta cuenta, amigos Vamos a ver qué tal la subimos Vamos a abrir muchas cajas Vamos a girar look royal Vamos a hacer muchas cosas ¡Hay muchas cosas! Miren amigos, primero quiero girar el look royal Porque este tiene las armas Casanova de doble velocidad de disparo ¡Llevaré 10! ¡Vamos! Aquí sí lo voy a esquifiar ¡No, no, 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 no! Se cancela todo No me salió, me salió esta caquita, caquita ¡Vamos! Lo esquipeamos otra vez ¡Ojo! ¡Que me salió eso! ¡Vamos! Amigos, me salió la P90 Con dos giros Ese loco hijo de puta lo ha logrado Quería la Casanova, pero salió la P90 Como quieras se las acepto, amigos ¡Uy! No, lanzapapas M4 ¡Uh! ¡Venga! Salió el franco de doble velocidad de disparo Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad ¡Vamos, amigos! ¡Vamos por ese SCAR Casanova! ¡Vamos! No, amigos Siete días me salió un SBD Un MP40 Ok, ok ¡Último giro! ¡Vamos! ¡Ojo! No, amigos No, no, no Todas me salieron de siete días ¡Qué asco! ¡Pinche gobierno puto! Ahora vamos a los eventos Ahora sí viene lo chido Este evento, amigos La vamos a romper Pero macizo Así que miren De aquí Compramos este, amigos Compramos el hombre de traje Que está bastante chido La neta ¡Neta me lo juras! De aquí compramos el doctor Una pared No tenía paredes Compramos paredcita A ver, estas cinco cajitas ¡Uy, amigos! El tigre Ya va a tener un dino Va a tener un dino Ya tan rápido Pero, amigos También hay que comprar este Un carro Una skin de carro Y más cajitas, amigos Y bomba Creo que no tiene bomba Sartén Una mochilita Oye, tranquilo, viejo Cupón de 85 Confirmar No, idiota Lo apliqué aquí ¿Y de qué te sirve? Estás vivo Si estás bien pinche pendejo Ah, también se puede Entonces vamos a comprar La skin de mujer Ok, creo que compramos Muchas cosas aquí ¡La tengo re grande! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, Krip! ¡No! Se quedó a uno, amigos Se quedó Skin dorada Skin do ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No, a ver Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias ¡Vamos! ¡Que me salga la skin! ¡Ahí está! ¡Venga, amigos! ¡Un skin más! A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Vamos a darle Me salió una guitarra Ahí está la guitarrita Ok ¡Otra guitarra! ¡Pero, amigos! ¡Otra guitarra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí está otra guitarra ¡Uy! ¡La fama, amigos! ¡Sí! ¡Sí! Vamos, vamos por ese paquete azul ártico ¡Ahí está, amigos! ¡Al fin! ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! Creo que el estafador resultó estafado Nos gastamos más de 6.000 diamantes Más de 6.000 ¡Vamos a ver qué tenemos! Amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Vean cuántas cajas, amigos Demasiadas cajas Y cuatro paquetes Creo que están... ¡Uy! Este... Este pega macizo, ¿eh? ¡Es hermosa! La abertura de cajas más rápida del mundo ¡Vamos! Ok, amigos Ya tenemos más ropa Sinceramente ya... Se ve un poquito más ¡Uy, amigos! Estos pantalones Lo que pegan esos pantalones Y un chingo de tenis, güey Miren, acá hay más tenis ¡Uy! Estos están buenos También ya tenemos varias mascotas, amigos El perrito El gatito El perro mecánico La pantera ¿Ok? ¡Qué suerte tienen algunos! Pues bueno, amigos Ahora con la cuenta ya chetada Ya no de bot Vamos a jugar un dúo con él ¡Vamos a una clasificatoria! ¡Venga, amigos! Ya estamos aquí con el compa Jorge Y su cuenta chetada A ver, amigos Creo que ya traigo de corte de larga Estamos listos para romper Mousers ¡Eh, puto! Se lo bajó, sí Sabía que había alguien, amigos A ver, ya llegamos a pick Porque gente allá abajo Nada más estaba ese compa Y se lo shingó mi compa Y yo también quiero kills, amigos Y no, qué chiste Pues sí, güey No mames ¡Aquí hay alguien! ¡Opa! ¡Ah, huevo, amigos! Salió de la nada, ¿eh? ¡Buena, amigos! Chalequito 4 Amigos, agradecido ¡Chingos de paredes! ¡Buenísima, amigos! Nos lo dieron todo Nos lo dieron todo A ver, gariteros Creo que sí hay gente, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Rush! ¡Quitese, perro! ¡Ey! ¡Ey, tale, amigos! ¡Ey, tale, ey, tale, ey, tale! ¡Chinga este vato! ¡Qué pedo! ¡No, lámina! ¡No! ¿Por qué no saltó el pendejo? No lo sé Tú dime No ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Arriba de una garita, amigos Impresionante ¡Rush! Vamos por él, amigos Vamos por él, vamos por él Ese es un verdadero hombre Mira, huevo Te hago la de bolsito Ándele Ponga pared Asústese Ándele Banderita Banderita por campero ¡Yo tengo licencia, huevita! ¡Ey! ¡Ey! No Es que también está abajo También está abajo Hay un pendejo abajo Toma Buenísima, amigos ¡No, no, 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 no! ¡Pon pared, huevita! ¡Pon pared, pon pared, pon pared! ¡Atrás, huevita! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! No, amigos En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡No! Amigos, de todos lados ¡No! Mataron a mi compa Amigos, no ¡No! Mira, el maldito No se queda quieto, huevita Le voy a rushar Le voy a rushar ¡Hala! Me valió verga Me dejó pelón Pero a él lo bajaron Me la robo Me la robo ¡No! 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 ¡Me la robaron! El karma viene Y se va ¡Nel, perro! ¡Nel! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Eso era mío! ¡No! Me lo robaron Amigo, ya me robaron Como dos kills ¡Qué puto asco! No, entre... Sí, matense, 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 matense No, no Murió de la forma más macha posible